Y hoy hablaremos en esta temática, hoy hablaremos un punto que es muy importante dentro de los conquistadores y es el estado de ánimo, Ángel, el estado de ánimo de un conquistador. Yo no creo que yo pueda ir para una guerra porque yo creo que cuando me vean la barriguita me van a decir, tú no calificas. Me mandan quizás a perder peso, como lo estamos haciendo poco a poco. Digo, mañana comienzo otra vez. Pero es importante que hablemos del estado de ánimo. Y yo voy a traer aquí tres actitudes que descalifican a un conquistador. Y yo creo que el pastor de ustedes es un hombre que si usted no ha aprendido a conocerlo, pues aprenda a conocerlo. Bájame el aire, que me dé un poquito más de aire por acá. Y es importante el estado de ánimo, el estado anímico, la estamina de una persona que va a conquistar. Yo les dije al principio que lo primero que tenemos que conquistar son las malas actitudes suyas. Porque nosotros hemos creado gigantes en situaciones y a veces vemos imposibilidades en situaciones que son fáciles de conquistar. Si tú no conquistas y matas ese gigante del odio, nunca vas a tener la paz. Si tú no conquistas ese gigante de la amargura, nunca vas a poder funcionar en amor. Y primero, antes de conquistar allá, tienes que conquistar en ti cosas que tienes que son estorbos, piedras que son estorbos para tú poder crecer. Y el que está a tu lado, va bien, el tipo va bien. Y cuando yo conocí a mi esposa, lo primero es que ella me dijo, yo no quiero a nadie, 35 años atrás, yo no quiero a nadie que tenga o aspira ministerio. Y yo no quiero a nadie, ni me voy a casar, ni me voy a juntar con nadie que tenga ministerio o algo así. Y yo dije, pues ahora es que voy para encima. Porque entonces, si tú le haces caso al primer gigante que te pone, no, no, es que ella dijo eso, entonces, Bobolón eres tú. Bobolón eres tú que no le metes mano al asunto. ¿Ah? Y hoy en día estamos, ¿cuántos años, mamá? 34 de cansado y uno de novio, para la gloria de Dios. Y gané, para que sepa. Por eso, y es que es tan importante como abrazar la visión y la estrategia que Dios nos dé para conquistar algo, el estado de ánimo de ese guerrero tiene que estar en óptimas condiciones para cuando venga un no en tu vida. O algo que te pueda frenar. Me pasó en estos días que yo estoy en la mesa de alguien que maneja toda la promoción en la isla de Puerto Rico de una compañía y que yo voy allí a buscar un beneficio para algo que estamos haciendo de una compañía que nos va a producir. Y qué respuesta ella me va a dar, un sí o un no. Yo tengo que estar preparado para la respuesta. Y siempre que yo hago esto, estas dinámicas, yo siempre, ah, eso lo dije a decir, voy a poner un número a ti, yo creo que fue a Yaro, una de las dos, le dije, voy a poner un número, un número aquí y no lo voy a decir a ver qué es lo que va a pasar allí. Y voy a marcar mi terreno. Por eso tú no puedes ir con la, bueno, si tú sabes, si tienes misericordia, sabes, con una pena, penita, 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 penita y con un estado de victimario, hermano, tienes que cambiar esa mentalidad. Cada vez tú ponerte como que tú eres víctima, te va a trazar hacia la conquista que está frente a ti. Por eso, porque podemos tener la mejor estrategia y aún podemos tener los mejores recursos, pero si tu estado de ánimo es malo, todo lo que vas a tratar va a ser afectado. Tres actitudes que descalifican a un conquistador. Anota a los escribas que anotan, que esto es bueno para que escriba, mientras más escriba es mejor para usted. En el libro de los jueces, es que cuando nosotros leemos estas historias, usted tiene que darse cuenta que el Señor ya tenía un plan establecido. Usted lee la historia, pero si usted vivió en ese momento allí, en esa época, usted no sabía la historia. Me está mirando mal. Jueces, capítulo 7, versículo 1 al 7, y voy a leer la nueva traducción viviente. Entonces, Jerobal, Gedeón, Jerobal es Gedeón, y su ejército se levantaron temprano y fueron hasta el manantial de Arot. El campamento de los ejércitos de Madian estaba al norte de ellos, en el valle cercano a la colina de Moré. Entonces, el Señor le dijo a Gedeón, tienes demasiados guerreros contigo. Si dejo que todos ustedes peleen contra los madianitas, los israelitas, se jactarán ante mí de que se salvaron con su propia fuerza. ¿Viste eso, Elías? La Jehová sabe ya, Jehová sabe lo que hay, Jehová sabe ya el corazón, porque Él pesa los corazones. Por eso, a veces cuando tú has logrado algo, tú vas y pones rápido un post y dices, mira lo que logré, gracias a mi esfuerzo y mi sacrificio. Y tú no sabes que el Dios que lo permite todo fue el que te ayudó y te abrió el camino para tú poder llegar hasta donde estás. Por eso, dile a que está a tu lado, quítate ese aceite de encima. Por lo tanto, dile al pueblo, a todo aquel que le falte valentía, o que tenga miedo, que abandone este monte y se vaya a su casa. ¿Me entendiste? O sea, dentro de ese ejército, que eran muchísimos, Él sabía que había un montón de cobardes allí, Jehová. Así que, oye esto, 22.000 de ellos se fueron a su casa y quedaron solo 10.000 dispuestos a pelear. Si hace la matemática, habían 32.000 guerreros. Pero los maianistas eran poquitos, por eso el Señor, Jehová no quería que fueran tantos. Pero el Señor le dijo a Eje deón, todavía son demasiado guerreros. Hazlos descender al manantial y yo los pondré a prueba para determinar quién irá contigo y quién no. Oye, pero qué tremendo es Jehová. Entonces, no le queda otra a Gedeón que obedecer. Cuando Gedeón bajó con sus guerreros hasta el agua, el Señor le dijo, divide a los hombres en dos grupos. En un grupo, ponga a todos los que beban el agua en sus manos, lamiéndola como hacen los perros. En el otro grupo, ponga a todos los que se arrodillan para beber directamente del arroyo. Se arrodillaban para pegarse ahí al arroyo. ¿Entendieron la dinámica? ¿La entendieron? Explícame cuál era la dinámica. La dinámica era que las personas… ¿Cuántos guerreros eran? No, no sé. Pero yo lo dije ahora, ¿dónde tú estabas? ¿Tú estabas en el baño? Diez mil. Diez mil. Dos grupos, dos grupos. Ajá, los que lamían el agua de las manos eran… Está bien, siga ahí, no te emociones. Los que lamían el agua eran los que estaban preparados para la batalla. Ok, dos grupos entonces. ¿Tú me quieres decir que eran dos grupos? Según dijo Jehová, eran dos grupos. Uno a un lado, los que lamieran el agua de la mano mirando. Pero mire el truco, lo que quería Jehová es que lamieran el agua mirando. A ver si viene un tipo, tú sabes. Ok, muy bien. Eligio, ¿cómo era la vaina? Amén, el hermano lo explicó muy bien, ¿verdad? Las personas que estaban lamiendo el agua estaban alertas, mirando alrededor si había enemigos cerca o… Estaban pendientes. ¿Los que se arrodillaban, qué pasaba? No podían ver lo que estaba pasando alrededor. Muy bien, un aplauso al Señor. Hermano, tienes que estar conectado aquí. Cuando yo hablo la palabra, estamos enseñando. No, esto no es predicación, enseñando. Dile al que está a tu lado, mira para el frente mientras bebas agua. No te duermas. Versículo 6. Solo 300 hombres bebieron con… 300. ¿Cuántos fueron? ¿Cuántos fueron? 3.000 o 300. Los demás, de los dos grupos, los demás todos estaban arrodillados. Porque ellos no sabían. El mensaje era para Gedeón solamente. Mira lo que va a pasar. De los 10.000, divídelos en dos grupos, 5 y 5. Y de los 5 y 5, 9.700 se jocicaron en el agua. 9.700 se jocicaron en el agua. Verso 7. Entonces el Señor le dijo a Gedeón, con estos 300 hombres rescataré a Israel y te daré la victoria. Sobre los madianitas, envía a todos los demás a su casa, chorro de cobardes, vago, aprovechado, ven agua y se quieren tirar a jocicarse. Envía a todos los demás a su casa. En este pasaje encontramos varios principios de conquista. Yo le estuve dando vuelta a esto allá en Puerto Rico porque… Cuando tú lees las historias de estos grandes héroes de la fe, hay cosas, amén, hay cosas que a ti, que tú sacas. O sea, la parte espiritual, el rema siempre está ahí. No entiendo por qué hay gente que dice que no lean el Antiguo Testamento. Eso es del mismo infierno. Y el primer punto, que es el punto que quiero traer es de las actitudes que descalifican a un conquistador, el orgullo, el envanecimiento, caro. No, lo hice yo. Eso fui porque es mi esfuerzo. Si vamos a Jueces, capítulo 7, versículo 2, dice, Entonces el Señor le dijo a Gedeón, tienes demasiados guerreros contigo. Si dejo que todos ustedes peleen contra los madianitas, los israelitas se van a jactar ante mí de que se salvaron con su propia fuerza. La primera observación que tengo que Dios dio con relación a los guerreros fue, si dejo que peleen, se van a enorgullecer, se jactarán de que conquistaron en su propia fuerza. Es decir, se envanecerán. Se van a llenar de orgullo. Y el envanecimiento es hincharse. Como una misma pelota de, cuando te compras una pelota en Walmart que le metes la cuestión para echarle aire, se va llenando. Esa es la parte más difícil del ser humano que no entiende que todo lo que hacemos es porque Él lo permite y que todo lo que tenemos es porque Él nos lo da y que todo lo que logramos es por la gracia, el favor que nos dice claramente que el bien y la misericordia te seguirán todos los días de tu vida si eres obediente y si tú pones tu fe en Cristo. Y esta actitud puede llevar al líder a ignorar la palabra y al Espíritu Santo. No, eso yo lo voy a hacer. Bueno, ustedes saben, y yo lo digo esto para jactarme, cómo la actitud de uno tiene que estar frente a situaciones como la que estamos viviendo, el poder construir un edificio de ocho pisos en la ciudad de Nueva York, las cosas negativas que pasan alrededor de todo esto y ya nosotros estamos a punto ya de ver nuestra obra comenzar porque la actitud de un guerrero es que tú tienes que hacerle el frente ante las adversidades que ponga el camino. Primero de Corintios 5, versículo 2, envanecimiento es orgullo, pero voy a leer la Reina Valera, versión 60, y dice, y vosotros estáis envanecidos, le dice el apóstol a la iglesia de Corintios. No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de medio de vosotros el que cometió tal acción. Ahí está hablando de un suceso, de una situación que pasó en esa iglesia. Pero claramente el apóstol le dice, claramente que esta actitud puede llevar al líder a caer en condenación eterna. Si no nos damos cuenta que el enemigo está funcionando para el reino de las tinieblas. Yo le decía a alguien estos días, oye esto, yo le decía a alguien, que nuestra batalla a veces tenemos que bregar contra la religión a tal magnitud que no nos damos cuenta que dentro de la iglesia están los pecadores y están los que los que practican iniquidad. Y yo te hago una pregunta, ¿a qué vino Jesús? ¿A qué grupo de gente vino Jesús a estar? Con los pecadores. Por eso él le decía, hipócritas, sepulcros blanqueados, generación de víboras. Porque estas son la gente que se embanecen y dicen que ellos lo hicieron por su propia fuerza, que Dios no, soy yo. Y no se acuerdan lo que el alcalde de aquí dijo. ¿Se acuerdan? El gobernador, perdón, ¿cómo? Dijo, que Dios y que Dios fuimos nosotros que estamos batallando contra el COVID. ¿Y qué fue lo que pasó? Caíste como una guanábana. Porque con Dios nadie se mete y la gloria siempre será de nuestro Dios. Él es el que lo permite. Él es el que nos da. A Él se merece toda la gloria y la honra. Y lo que tú has logrado es por la gracia, la misericordia, el favor que Él pone sobre los hijos que operan en fidelidad. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 6. Le dice Pablo a su hijo espiritual Timoteo. No es un neófito, no sea, no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del enemigo. Hermano, no hay algo más terrible que el enemigo ponga dentro de un corazón de alguien que se cree que llegó el orgullo. El orgullo. ¿Qué fue lo que pasó con Luzbel? ¿Qué fue lo que pasó con Nabucodonosor? Vamos a seguir. Primera de Pedro, capítulo 5. Perdón, Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 4. Primera de Timoteo, 6, versículo 4. Dice, estás envanecido nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidia, pleitos, blasfemia, malas sospechas. Por eso, esta actitud puede llevar al líder, al conquistador a enseñorearse del rebaño. Por eso, yo siempre digo, ¿de quiénes son las ovejas? ¿Y por qué los pastores dicen ustedes son mis ovejas? Eso es un disparate. Los pastores nunca serán dueños de las ovejas. Vaya a la Biblia y pregúntele a Moisés quién era el dueño de las ovejas o a José o a David. Ningún ministro, ningún pastor es dueño de las ovejas, pero nosotros somos los que viene el Señor y nos va a demandar del cuidado que nosotros le hayamos dado a ustedes. Primera de Pedro, 5, versículo 3. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Por eso, por esta razón Dios busca conquistadores que tengan corazones mansos y humildes, que cuando conquisten le den la gloria a Dios todo el tiempo y que no se embanezcan ante el crecimiento y la bendición. Imagínense yo llegar de Puerto Rico, wow, acabé en Puerto Rico, wow, me comía Puerto Rico, wow, todo salió como yo quería. No hermano, no, ese no es el punto aquí. Aquí la gloria es de Dios y el que lo permite es Dios y si a Dios le da la gana de revertir todo eso le estaremos dando la gloria a Él porque es el único que se la merece. Segundo punto y voy un poquito acelerado para que no se le queme el pernil en el slow cooker. Dice segundo punto primero es el orgullo, el embanecimiento, ¿se acuerdan? Segundo, el menosprecio. Menosprecio. jueces capítulo 7 versículo 3 por lo tanto dile al pueblo a todo aquel que le falte valentía o que tenga miedo que abandone este monte y se vaya para su casa. Así que 22 mil de ellos se fueron a su casa y quedaron solo 10 mil dispuestos a pelear. Es decir, Dios le dijo a Gedeón en ese momento si vamos a conquistar vamos a conquistar con aquellos que estén comprometidos y que estén dispuestos a pagar el precio. Dos aménes. Voy a volverlo a repetir. Con aquellos que estén comprometidos y que estén dispuestos a pagar el precio. La gente ve la gloria pero no conoce la historia. Y hay cosas que nosotros tenemos que pasar por el caminar. Hay cosas que tenemos. Mire, si usted no es probado pídele al Señor que lo pruebe porque la prueba produce paciencia y si usted no está siendo probado y no tiene aflicciones algo está haciendo mal. Tienes que decir al Señor ponme a prueba siempre a ver si mi corazón todavía está aquí y no esté acá. Ponme a prueba y dile y dile claramente al Señor porque yo quiero pasar la prueba para ver tu gloria manifestarse porque si no hay prueba no hay paciencia y para que un líder un buen conquistador experimente crecimiento y multiplicación ese conquistador debe servir en amor y por amor y no por obligación. no, no me mandaron a limpiar los baños yo estoy agitado porque está peste aquí a miércoles y jueves viernes sábado y domingo este baño que son estos orines viejos parece que aquí lo que viene un chorro y comentando hermano ¿sabe quién dejó su trono de gloria? el creador se hizo creación para conquistar su propia creación y poderla salvar y dejó su trono de gloria su atuendo de rey para venir no a ser servido sino a limpiar baños llenos de orines y llenos de todo lo que usted huela dentro de allí y no se quejó no abrió su boca y como cordero fue llevado al matadero allí y allí fue crucificado y fue flagelado por amor a ti y a mí si no hay amor no te vistas que no vas por más dones que tengas por más lengua y apostolete y evangelistete no te vistas que no vas porque se supone que seamos servidores y no para ser servidos dice que no me quieren y no me aman esto no es por obligación hermano y duro que se hace decirle a la gente mira por favor Freddy y Carmen Bella mira estoy aquí vengan para acá vengan para que me ayuden a limpiar hacerlos hacerlos parte no quieren cantar y quieren tocar batería y quieren tocar piado y quieren y quieren predicar pero no se quieren suciar las manos con el olor a orines de cinco días allí primera de Pedro cinco ah porque yo vi por la palabra esto no por todos lados el azote viene por todos lados versículo dos cuiden del rebaño que Dios les haga encomendado háganlo con gusto nueva traducción viviente mira para el frente deja estar mirando para la derecha y para la izquierda mira para el frente déficit de atención sal fuera en el nombre de Cristo háganlo con gusto no de mala gana ni por beneficio personal que puedan obtener de ello tacho voy para allá y yo lo que voy a hacer a lamberle el ojo al pastor o a los líderes ah voy para allá y yo lo que voy a hacer es que le voy a llevar el café y dona para ver si se fijan en mi hermano esto no es nosotros no somos la última Coca-Cola del desierto hay gente que lo que eso es déficit de atención buscando atención protagonismo hermano aquí el único gran artista se llama Cristo y el dueño de todo esto y el dueño de Yesenia el dueño del otro el dueño de Brian Caro el dueño de Luis Avilés el dueño de los grandes predicadores grandes nada todos somos igual se llama Cristo y él es el rey de reyes y a él es que nosotros le estamos sirviendo por eso la Biblia dice claramente no de mala gana ni por el beneficio personal que puedan obtener de ellos sino porque están deseosos a servir de servir a Dios por eso la palabra dice hagan este trabajo con gusto y no de mala gana no por beneficio personal o sea yo te voy a decir una cosa y aquí hay músicos y a mí me importa lo que piensen los músicos porque antes de yo ser pastor soy músico soy productor soy arreglista soy de todo he estado ahí he fugido como toda la por la misericordia de Dios pero yo no creo que yo tenga que pagar los músicos para venir a adorar al Señor me quedé Luisito ¿dónde tú estás? ah no míralo allí te amo mi amor te amo soy un siervo de Dios y Dios lo trajo aquí pero yo no tengo que pagarle a un músico para que adore se salieron de Facebook ¿de dónde viene el talento? ¿quién te da el talento? ¿cuál es el trabajo del que tiene el talento? multiplicar multiplicar no solamente en el área de la finanza en todas las áreas hay cinco áreas espiritual tú multiplicas enseñando a otros intelectual emocional también todas esas áreas y si estamos agradecidos con el talento que Dios nos ha dado no, no, no porque yo estudié en el conservatorio de música y yo tengo un magna con laude con laude con flakes y todo lo que te puedas obtener y a mí me tiene que pagar porque yo tengo un alto grado en educación musical antes de la caída viene el altivez de espíritu por eso es que las iglesias están cada vez menguando las congregaciones perdón porque nosotros le queremos hacer daño al reino de Dios manteniendo las poca vergüenza no solamente de músico no solamente de músico de muchos de los que están allí que creen que por sus méritos y sus dones tenemos que darle pleitesía a ellos te equivocaste la única pleitesía es para el rey de reyes y es el único que se debe adorar no al hombre es a Dios por eso no por beneficio personal sino por porque desean servir a Dios ¿por qué? porque una persona que sirve a Dios por obligación o con las motivaciones equivocadas constantemente se estará quejando de todo y de nada se está quejando de todo de todo una queja avanza que si esto que si vinieron a limpiar pero mira no lo hicieron bien que si esto pasó aquí mira lo que pasó hermano deje la queja y nosotros estamos aquí para sumar no restar y para poder ayudar ¿qué tú estás haciendo para hacer un cambio a favor del reino? ¿qué algo estás haciendo para provocar cambios en el corazón de aquello que tú estás liderando? si no cambiamos la actitud no seremos buenos conquistadores malaquías malacai malacai malaquías 3 13-14 malaquías nueva traducción viviente dice ustedes han dicho cosas terribles acerca de mí dice el Señor o sea esto lo dice Jehová sin embargo ustedes preguntan ¿qué quieres decir? ¿qué hemos dicho contra ti? ustedes han dicho le dice Jehová ¿de qué vale servir a Dios? a Jehová ¿qué hemos ganado con obedecer sus mandamientos o demostrarle al Señor de los ejércitos celestiales que nos sentimos apenados por nuestros pecados? por esta razón le hablo a la iglesia si vamos a servir a Dios debemos hacerlo de buena voluntad y disfrutar de ello entendiendo que son privilegios servir a un Dios vivo entonces yo estoy diciendo exactamente como cuando Pablo llegó a la ropa y entró a la iglesia entró a aquel templo de Dioses y vio todos los Dioses puestos Dios de este 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 si aparecía tú te ponían allí también una imagen a ti y había una parte que decía al Dios no conocido y el apóstol Pablo estratégicamente dice de todos esos Dioses que están ahí muy bien muy chéveres que lindo se ven pero yo te vengo a hablar de este del Dios no conocido y yo le dije al cacique yo vengo a hablarles a ustedes del mismo Dios de la religión yoruba que es el mismo Dios porque es el Dios el mismo Dios de los santeros el mismo Dios de los católicos el mismo Dios de los pentecostales el mismo Dios de los judaizantes el mismo Dios de los islámicos el mismo Dios que la única diferencia es que para ir a él tenemos que ir a través de Cristo Jesús para que podamos conocerle entonces wow tremendo es verdad el mismo Dios el mismo Dios de alguna manera yo hable de mal aquí ¿verdad? Marco y mañana es día libre así que hoy vamos a salir de aquí a las dos de la tarde no se preocupe mañana es día libre Marcos 10 45 porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido el evangelista habla claramente Marcos 10 45 no vino para ser servido sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos y el Salmo 40 versículo 8 de la versión TLA la traducción latinoamérica dice Dios mío cumplir tu voluntad es más es mi más grande alegría tus enseñanzas las llevo muy dentro de mí por eso es mejor si usted tiene espíritu de conquistador Iván si tú tienes espíritu de conquistador eligió es mejor obedecer la voluntad de Dios porque todo lo que tenemos lo tenemos por él las bendiciones las tenemos por él todo lo que tenemos es porque él nos los da y aún si tenemos enfermedades es porque él nos permite para que veamos la gloria del Señor manifestarse a su favor tercer punto infidelidad aquí fue me quedé solo una parte importante de los pastores es que tenemos que amar tenemos que amar allá en Puerto Rico murió un pastor un pastor prominente un hombre bien bueno en Atillo y René tenía que ir para allá y me dijo me dijo contra Luisito hubiese querido que estuvieras aquí conmigo se murió fulano wow que tremendo pero mis hijos Angelito y Miriam se fueron con él y me dice Angelito oye papá cuando escuchamos la gente hablar de este pastor las lágrimas corrían yo quisiera que ellos se lo contaran porque todos los características de este hombre era como si te estuvieran hablando de ti este hombre nos regañaba pero nos regañaba con amor nos llamaba y nos llamaba para saber donde estábamos este hombre que está ahí un hombre de tanto amor a todo el mundo le decía te amo no podía haber nadie que no pudiera intervenir y no hay nada más lindo que tú ver gente que sean fieles al lado tuyo porque lo peor de un ser humano es la infidelidad si duele la infidelidad en un matrimonio cuanto más un amigo tuyo que sea infiel y que detrás de ti te esté metiendo tremendo cantazo con un puñal con 20 mil dientes una persona que tú le has dado la mano y te traiciona eso duele yo estoy en la industria de la música por muchos años y nuestra carrera a Dios sea la gloria ha ido en ascenso y en estos últimos años se ha posicionado no hay nada peor hermano que tú tomar a una persona darle forma ¿no? con lo que Dios te ha dado con la fuerza de todas las áreas de producción promoción todo esto que está detrás de la compañía y que no se des cuenta que cuando tú comenzaste ¿qué pasó? ¿y ahora qué pasó? no sé si me hago entender que no quiero ser muy claro con esto pero que tú creas que ha sido solamente seguro es Dios pero ¿quién te puso Dios cabezón? ¿qué hizo Dios? que te puso a alguien para ayudarte para socorrerte para ayudarte en todo lo que estás haciendo es Dios pues mira la gente mira cómo son la gente no si Dios si Dios me lo da pues amén si Dios me lo dice amén Dios te envía un pastor para que te hable Dios te envía un líder para que te dé palabra Dios te envía un amigo para que te diga Dios te envía una mula y un perro y un gato para que te dé un mensaje y tú no lo estás escuchando aquí está la palabra que es la mejor profecía y no la quieres leer estás buscando que te digan lo que te conviene te equivocaste la infidelidad no es parte del reino de Dios W.S. 7 versículo 4 pero el Señor le dijo a Gedeón todavía son demasiados hazlos descender al manantial y yo los pondré a prueba para determinar quién irá contigo y quién no el texto bíblico dice los pondré a prueba aquí me voy a detener Dios pone a prueba a cada uno de sus hijos en el reino para determinar quiénes son aprobados para el servicio y quiénes no por esta razón un conquistador tiene que tener un corazón fiel a Dios y fiel a las casas y a tus pastores y a tus líderes tuvimos una conferencia la semana pasada gloriosa es imposible y yo voy a hablar de gente aquí no aquí no pasa aquí no pasa a los que me están viendo allá rápido que sales por las puertas hablando mal de los líderes y hablando mal de lo que pasa ahí aquí no eso no fue aquí deuteronomio 8 versículo 2 nueva traducción viviente recuerda como el señor tu dios te guió por el desierto durante 40 años donde te humilló y te puso a prueba para revelar tu carácter y averiguar si en verdad obedecería sus mandatos me gusta esta versión dios permite las pruebas para revelar tu verdadera identidad que pasó cuando tuvimos el el covid este inventado por el gobierno que pasó ahí todo el mundo ahí se sabía quien era el verdadero por eso cada vez que se presente una prueba recuerda que es una oportunidad para tu parecerte más a Cristo y ese es el mejor ejemplo que tenemos un conquistador que ante la primera prueba se rinda empieza a murmurar empieza a comentar empieza a hablar mal de su vecino hablar mal de su esposo hablar mal de su esposa que se quiere ir de la iglesia se desmotiva no está preparado para ser un conquistador un conquistador debe ser una persona de fe con un corazón fiel a Dios pero también fiel a la casa donde tú estás sirviendo donde él te plantó debe tener compromiso dile al que está a tu lado tú tienes compromiso con Dios dile al que está a tu lado míralo 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 tienes compromiso con Dios pues tienes que tener compromiso con la casa nadie que piensa abandonar el barco cuando hay tempestad debería celebrar victoria cuando hay la prosperidad si tú te vas a tirar pues salte salte del medio porque yo no voy a contar con perdedores un conquistador fiel es aquel que no se da por vencido y lucha hasta el final oh gloria a Dios dile al que está a tu lado tienes que luchar hasta el final hubo un momento en mi vida que mi matrimonio tambaleó por una por una estupidez que yo cometí hace muchísimos años atrás y estaba incierto mi futuro porque yo amo a mi esposa y después de Dios yo amo a mi esposa con todo mi corazón es mi esposa y la amo y se tambaleó la infraestructura emocional de mi vida y la depresión más grande la pasé yo en esas paredes del cuarto donde mi papá vivía y mi mamá en West Palm Beach no, no, no sé si me voy para la Florida para Nueva York yo me llevo a los nenes ay Dios mío entonces cada vez era como que sabes que va a deparar esto a donde voy señor que sabes que que bruto que el pecado te embrutece es que el pecado hace bruto a la gente lo dice la palabra no lo digo yo y decidí me busqué ayuda psicológica amigos pastores me tuve que empezar porque no hay nada mejor que tú confesar cuando tú has cometido una falta que confiese su pecado lo acepte y se aparte de él el proverbista dice en varias traducciones alcanza misericordia y comencé a confesar amigos amigos que llevo que son mis amigos por 40 años y comenzaron a ayudarme y me dieron fortaleza para crear en mí ese conquistador esto no va a pasar primeramente no va a pasar repite conmigo no no pero es imposible ya se van quita eso de tu boca dice que no va a pasar no va a pasar y repite conmigo soy un conquistador y voy a reconquistar el amor de mi esposa metimos a un pastor alguien nos recomendó un psicólogo en Miami buenísimo y lo trajimos a casa y comenzó a trabajar por eso es bueno que usted entienda que la oración es buena don't get me wrong people don't get me wrong people yes praying is good pero no podemos bajoestimar la sabiduría que Dios le ha dado a hombres y mujeres que tienen una palabra para cambiar y ayudarte a mejorar en tu emoción y en tu espíritu primeramente la ayuda psicológica es buena y más combinada con la palabra de Dios una bomba una bomba y trajimos al psicólogo que era pastor también un psicólogo clínico buenísimo y comenzamos y nos hizo mira levanta lo que se está durmiendo y nos hizo concientizar concientizar de las cosas que estamos haciendo mal nosotros ambos y nos llevó y nos pegó a la pared y comenzó a trabajar a trabajar y fíjate lo que una buena palabra hace en unas cuantas semanas mi esposa me dice te puedes quedar aquí pero quédate ahí yo de aquí te metió Dios pues de ahí hay un brinquito porque yo lo que caigo es allí de noche gateo y me meto allí yo voy gateando y para ese momento me llamaban Rambo yo tenía 14 pistolas y la que tenía la llave de la caja fuerte era ella así que yo estaba entre 3 y 2 y allá en Florida todo el mundo hasta los nenes tienen pistolas los nenes en la calle están con pistolas todo el mundo y allí estuve el tiempo que ahora las reglas las pone ella y comenzó en mí ese espíritu de conquista la voy a la voy a coger ya tú sabes la voy a coger y deja que yo comience y deja que yo ponga las manos no sea mal pensado es orar por ella ¿sabes? oye ustedes están ustedes están mal pide al señor que le cambie eso y deja que yo le ponga las manos y empiece a orar y empiece a orar por ella y hasta el sol de hoy hace 16 años atrás 17 años el señor hizo un milagro y pude volver a reconquistar el amor de mi esposa oh gloria al señor porque un conquistador fiel es aquel que no se da por vencido y lucha hasta el final existen diferentes pruebas y con esto me quito del frente de ustedes existe la prueba salud la física siempre yo les he hablado esto son cinco áreas de crecimiento desde que tú naces la física la emocional la económica la finanza la intelectual y la espiritual ¿ok? el secreto de la conquista no está en la multitud sino en el estado de los conquistadores cada uno de ustedes se tiene que hacer un autoanálisis y a mí me gusta hacer esto todos los días ¿qué yo dije que afectó? cuando yo veo el mensaje ¿qué yo dije que tengo que pedir perdón? porque todas estas áreas pueden ser que de alguna manera hieran a alguien o tú estés pasando por situaciones adversas porque un problema de salud va a detener las otras cuatro áreas no hay nada peor cuando el problema llegó y esto lo repito continuamente cuando me diagnosticaron a mi china con cáncer metastizado etapa 4 hace un año y siete meses pues ya tú sabes que una noticia así ¿qué es lo que hace? te afecta el estado emocional el espiritual el intelectual ya aquí no hay la palabra no entra porque tú estás bloqueado con esto y el área económica también se afecta con las visitas a los doctores y tantas cosas que si los copaymen y qué sé yo que diache es todo un efecto dominó se afecta en todas las áreas pero cuando tú tienes fidelidad a Dios y eres fiel a Dios eres fiel repita conmigo tenemos que ser fiel él es fiel y él siempre va a mirar un corazón contrito y humillado ese no desprecia y cuando él sabe que tu corazón es fiel ahora él va a actuar a favor tuyo en fidelidad él es el Dios de la fidelidad él es el Dios que lo que promete lo cumple y aquí estamos y ya solamente lo que le queda es un tumorcito de los 12 que tenía para la gloria de Dios y estamos dándole la gloria al Señor y no nos podemos detener no es la cantidad es la calidad del conquistador así que no puedes descuidar estas tres áreas termino la área espiritual importante conectado siempre con el Señor le decía un hijo mío ahorita vas a buscar primeramente el reino es que tienes que o sea todo lo demás que tú estés haciendo no hay excusa tenemos que meternos con el Señor porque de que vale granjear el mundo entero y al final pierdes tu alma come on brother come on sister número dos el área emocional porque es que el enemigo el devorador habla del devorador el devorador es que está pendiente de estas cinco áreas cuando tu área emocional es afectada todo lo demás se afecta hermano todo lo demás se afecta pero que es lo que hace que se retiene el efecto ese que el enemigo trae porque a veces creemos que es el enemigo pero son las son las es el resultado de las malas decisiones tuyas es que estoy mal económicamente quien te manda meterte ahí con ese carro y con esa cuestión quien te manda meterte en esas embrollas no le eches la culpa a satanás eres tú y la otra área la área intelectual el conocimiento renovar tu mente debemos tomar la decisión de renovar nuestra mente llevar cautivo nuestro pensamiento la obediencia a Cristo no hay nada dice romanos 12 2 no os conforméis a este siglo sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis repite conmigo cual sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta debes depender del Espíritu Santo para comprender las escrituras pero tienes que renovar tu mente todos los días padre cambia mi mente cambia mi mente déjame hacer lo que tú quieres que yo haga déjame crecer en tu palabra déjame ayudar a mi hermano a mi familia a mis amigos a mi vecino déjame ayudar a mi casa a casa de la fe déjame servirte padre que yo no sea que yo esté buscando protagonismo atención que la atención sea para ti Cristo y déjame ser un buen conquistador cambia tu mente a una de conquistador conquistamos para el reino conquistamos en el reino conquistamos porque pronto nuestro rey vendrá a buscar a su iglesia que es sin mancha y sin arruga oh gloria al Señor Dios quiere entregarte cosas grandes Dios entrega cosas grandes a gente que tenga por favor apaguen el teléfono Dios quiere entregar cosas grandes a gente que tengan corazones grandes Dios quiere entregar talentos grandes a gente que el sabe que van a operar en grande pero también el quiere entregar cosas pequeñas a personas que el sabe que va a llevar eso a lo grande en el reino el entregó a uno cinco a uno tres y a uno un talento y dice la Biblia que el repartió de acuerdo a que a la capacidad de cada uno de ellos que tenía cinco lo multiplicó hizo edificios le dio clase a la gente multiplicó en todas las áreas buen siervo le dijo trajiste cinco yo te di cinco y ahí que dice que lo premió le dio hizo una fiesta no le entregó más trabajo busquelo yo no lo digo yo está ahí él no le dijo vente que te voy a hacer un fiestón porque wow multiplicaste no ahora te voy a dar más trabajo o sea no crea que esto es para vago esto es para valiente si él nos entregó uno a Luis Avilés le entregó uno pues Luis Avilés va a ser lo indecible para multiplicación y déjame decirte una cosa no es que me está haciendo fiesta es que hay más trabajo porque en el reino hay que hacer más tú eres parte de un reino nosotros somos reino y él nos ha dado un espíritu de conquistador pero tenemos que cambiar nuestra mente a una de conquistador dale un aplauso al señor en esta mañana espero que esta palabra haya hecho rema en tu corazón fue para nosotros un privilegio el que tú hayas estado con nosotros si quieres contactarme puedes llamarme 24 horas los 7 días de la semana al 561-602-5331 esto es Casa de la Fe esto es una iglesia de amor de fe y de esperanza Dios te bendiga en Casa de la Fe damos gloria al único Dios salvador oh 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 que te bendiga que te bendiga que te bendiga